...lucha contra la delincuencia, una de las causas las cuales sería el motivo por el cual Paolo Guerrero no vendría a la capital de la eterna primavera. Y no solo lo sufre el club César Vallejo, sino también los comerciantes de la ciudad de Trujillo. Estamos en los exteriores del centro comercial San Carlos, una de las galerías donde se confecciona prendas. Y una de las prendas confeccionadas en su mayoría en los últimos días ha sido la camiseta de Paolo Guerrero, ya con el número 9. Pues era el número que se le tenía asignado en este Club Poeta. Y efectivamente los comerciantes están afectados por las ventas porque nos comentan que el día de hoy no han vendido ni siquiera una camiseta de las centenas que han confeccionado desde hace ya algunas semanas. Cuando se había anunciado oficialmente la contratación de Paolo Guerrero. Pero estamos en el puesto del señor Lisandro, quien nos muestra un poco apenado los polos que ha producido en estos días para vender. Y ya había de todas las tallas para niños, jóvenes y adultos. ¿Verdad, señor Lisandro? ¿Cómo está? Bienvenido a la tina. Consternado por la situación, por la indecisión un poco de Paolo Guerrero que podría no venir a jugar a Trujillo. Sí, amigo, buenas tardes. Mira, nosotros estamos totalmente desconcertados con todo este tema que se ha creado entre el Club César Vallejo y Paolo Guerrero. De verdad, nosotros estamos preocupados con nuestra producción de los polos porque la hinchada de acá de Trujillo nos pedían para que de esta manera lo puedan recibir a Paolo Guerrero acá. Entonces, nosotros cumpliendo con la expectativa hemos mandado a hacer bastantes. ¿Cuántos polos ha confeccionado? Hemos tenido, hemos hecho un pedido de 200 polos, en la cual sí se ha empezado a vender, pero resulta que, bueno, ya paulatinamente se ha vendido un 25% y hasta el momento se ha paralizado debido a que... ¿Y de esos 200 cuántos se ha vendido aproximadamente? Un 25% más, sí. ¿Hemos 50 polos? Por ahí, sí, está prácticamente detenido la venta, entonces... ¿Hoy no ha vendido ninguno? Hoy no hemos vendido ninguno. Sí, es la incertidumbre, ¿no?, sobre el tema... ¿Cuántas serán las pérdidas aproximadamente? Sí, mira, las pérdidas son bastantes, ¿no?, económicamente. Nosotros somos uno de tantos emprendedores que nos dedicamos al comercio del momento, ¿no?, y en realidad, como también Paolo puede jugarse así con la ilusión de la hinchada truquiana, los niños que con tanto deseo han querido ver a jugar a Paolo acá en el Mancilla. ¿Qué le decían las personas que le venían a comprar los polos con la ilusión? Sí, bastante emocionados, llegaban, ¿no?, preguntando, inclusive cuando todavía no había... elegían por la separación de sus polos, ¿no? Ya venían a separar, ¿ya? Por supuesto, entonces, es por eso nosotros pedíamos rápidamente que se acelere esta producción. Pero miren, pues, en qué situación nos encontramos ahorita. Así es, Lorena, conversábamos también con otros comerciantes en los interiores de la Galería San Carlos, al igual que el señor Lizando, están un poco apenados porque hoy no han vendido ningún polo, y tenían pedidos de proveedores en provincias de la Serranía de la Libertad. Sin embargo, estos proveedores de la Serranía de estas ciudades les han llamado, les han dicho que ya no quieren los polos, porque ayer han escuchado las noticias que Paolo ya podría no venir a Trujillo. Entonces, se han quedado en el aire con estos polos ya producidos, ya confeccionados, porque, como decimos, aquí se suele producir los polos para mandar a otras ciudades, incluso también venderlos en sus mismas galerías, como el señor Lizandro. Sin embargo, se han quedado en el aire, se han quedado con todo el stock y ahora no saben qué hacer con estos polos, y pues, apenan mucho y también esperan, pues, que se pueda decidir la situación. Evidentemente favorable esperan ellos a la ciudad de Trujillo. Sí, Lorena. Claro, porque esta camiseta se hace a partir de la misma fotografía que cuelga el Club Vallejo. No estábamos viendo justamente la imagen de Paolo Guerrero con la camiseta y le decían, bueno, qué bonita te queda la naranja, utilizando el número 9, el número clásico de Paolo Guerrero, de nuestro capitán, que no solamente llegaba a la Vallejo, sino que en realidad llegaba a la Liga 1. Iba a jugar en la primera división del fútbol peruano, porque si bien Paolo Guerrero está asociado a Alianza, es hincha de Alianza, jugó en la división de menores de Alianza, él nunca debuta formalmente con Alianza Lima, él se va al extranjero antes. Entonces en realidad nunca había jugado en la primera división del fútbol peruano.